Chicos, ¿qué tal? Hablemos de Chibarium, hablemos de Bone, hablemos de planes de staking y de todo lo necesario para aquellos que les gusta prepararse antes que los demás. ¡Comenzamos! Durante el directo de esta mañana conocimos la fecha de lanzamiento de Chibarium, al menos en su versión de prueba pública. Y bueno, he decidido grabar este video resumido para que hablemos de las cosas más importantes que hay que conocer y también cómo esto afecta a la moneda Bone. Así que el desarrollador Maciar Sadri decía lo siguiente, Chibarium Private Alpha Testnet se ha estado ejecutando con éxito durante varias semanas y está permitiendo a nuestro equipo de desarrolladores crear la herramienta de soportes necesarias antes de la implementación pública de la Beta Testnet. ¿Qué nos quiere decir? Que ya Chibarium realmente se ha estado trabajando en privado por varias semanas. Había muchos rumores alrededor de si acaso este proyecto podría avanzar o no. Y como en todo tipo de desarrollo de cadena de bloques, primero los entendidos en la materia y esto a un alto nivel técnico se tiene que probar en privado. Solo entre estas personas que reúnen este conocimiento mientras desarrollan algunas herramientas para lanzar una prueba pública. Estas pruebas públicas a veces pueden ser limitadas para un círculo reducido de personas, pero en todo caso lo más normal sería que la gente que lo quiera probar, pues pueda entrar a la Testnet y ver más o menos de qué se trata Chibarium. ¿Qué más nos dice? Que la herramienta principal que se encuentra en intenso desarrollo es la aplicación de billetera que pretende ser una aplicación integral que cubra la transferencia de activos bidireccionales entre Layer 1 y Layer 2. Bueno, aquí que mezcla entre inglés y español, ¿no? Entre capa 1 y capa 2. Transferencia de activos en cada nivel respectivo, staking, delegación y inversiones futuras. Integración de Chibaswap que también se implementará en Layer 2, Layer 2 o capa 2. Nos está diciendo o revelando una nota que no sabíamos y que toma por sorpresa, que es el desarrollo de esta billetera. Una billetera que al parecer no solo será Metamask, que yo creo que igualmente será compatible con Chibarium, sino que van a tener una solución propia que permite conectar la capa 1, que en este caso sería Ethereum, con la capa 2, que sería Chibarium, para la transferencia de activos. Y de paso, en versiones futuras, como bien comenta esta persona, se va a implementar también la integración de esos activos con Chibaswap. ¿Qué significa esto? Que Chibaswap, tal como lo conocemos hoy día, habitando en la cadena de bloques de Ethereum, se va a mudar a Chibarium, como es lógico y como esperamos, más bien la primera aplicación que debería mudarse. Y también esta billetera va a ser compatible para que la transferencia de activos de Ethereum a Chibarium sea posible. La curiosidad queda en el aire. ¿Cuánto dinero va a costar esto? ¿Cuánto serán las tarifas? Si usted ha estado haciendo staking con su Chiba Inu o con otras monedas dentro de Chibaswap y quiere moverlas a Chibarium, ¿cuánto le va a costar? Si nos basamos en los modelos típicos, podríamos decir de que siempre habrá que pagar la alta tarifa de Ethereum para luego moverse a Chibarium, que tendrá tarifas muy bajas. Pero puede ocurrir que ya cuando se lance la versión final de Chibarium, a lo mejor ya estamos cercanos a Ethereum 2.0, donde también las tarifas van a caer hasta el máximo. O el antes conocido como Ethereum 2.0. Ya eso lo estaremos viendo en su día. ¿Qué más habla de la tecnología? Habla de que Chibarium se está construyendo y mejorando con tecnología bien establecida, probada en batalla y robusta con XFone y en particular con Oracle of Oracles, que desempeñará un papel clave en la red y también como un creador de mercado automatizado. Y ahora, la fecha. ¿Cuándo vamos a ver a esa cadena de bloques? Está previsto que Chibarium Public Beta Testnet se implemente en el tercer trimestre, coincidiendo con la actualización de Phone Testnet, que incluye la muy esperada actualización de IBC, Gravity, Rapid Phone. La Beta Testnet pública permitirá que las partes interactúen completamente con la red, incluido el proceso de validación. Es decir que entre julio, agosto y septiembre podríamos ver esta primera prueba. Ya en el momento, como digo, si es abierta al público, ustedes ya saben que en este canal hablamos de blockchain, por lo tanto vamos a estar haciendo una prueba de Chibarium a ver qué tal funciona y qué cosillas podemos ir tocando por ahí. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta? A ver, Chibarium va a hacer una propuesta de capa 2 para Ethereum y obviamente desde el punto de vista de las tarifas serán tarifas mucho más bajas, pero al tratarse de una cadena de bloques independiente, necesita de una moneda que sirva como moneda de gas, como pago de tarifas para todas las transacciones que se van a hacer. La moneda que se ha seleccionado para ello ha sido BONE, conocida también como Chibabone y que tiene esta imagen que estamos viendo en pantalla. Una moneda que en su tiempo de salida recién anunciada, recuerden hace más de un año, tuvo un precio de salida de unos 70 dólares y después las ballenas la estuvieron vendiendo, vendiendo, vendiendo con mucha fuerza hasta que ha bajado junto a este mercado bajista en torno a unos 48 centavos. ¿Estos 48 centavos le hacen justicia a BONE hasta el momento? Pues puede sorprender en algunos casos, porque es una moneda que va a tener un máximo supply de 250 millones solamente. 250 millones es una cantidad muy inferior a la que tiene Polygon, por ejemplo. Ayer estuvimos hablando de Polygon porque está subiendo tanto, les dejo el video en la esquina superior derecha y cómo están trabajando, soluciones de Web3 y que también es una red de escalado para Ethereum. Pero claro, en la emisión de moneda de 10 mil millones comparado a 250 millones, hay una enorme distancia. Desde luego, el desarrollo que lleva Polygon, la experiencia, el tiempo en el mercado es muy distinto al tiempo que lleva Chibarium, pero aún así Polygon tiene un valor de 58 centavos que está muy bien ganado a pesar de la enorme emisión de moneda que tiene y que incluso lo puede hacer mucho mejor en el futuro. Pero estás hablando de una de las cadenas de bloques también más robustas y solución de escalado que son más apreciadas en la comunidad cripto. Pero pongo esto como un punto de referencia para que al menos vayamos viendo precios y qué podría llegar a pasar con BONE si replica por lo menos un porcentaje del éxito de otras monedas corazón de cadena de bloques que actúan con el papel que BONE va a tener. Ese papel es el de ser una moneda que se compre para poder pagar las tarifas dentro de la cadena de bloques. Podemos dar un vistazo a la moneda BNB Binance, ustedes saben de mis favoritas, que tiene una emisión de moneda de 165 millones más un programa de quema constante. Esta moneda ya tiene el 99% de circulante y es una que ha tocado hasta los 700 dólares de valor. Pero claro, entendemos el tamaño que tiene una cadena de bloques como Binance que es enorme, con una enorme cantidad de capital bloqueado de más de 6 mil millones. Ya ni siquiera hablar de Polygon igualmente, que tiene en torno a unos 1.700 millones. Así que estamos hablando de cadena de bloques fuertes. Otras monedas que cumplen el papel que también tiene BONE, podríamos hablar de TRX, de Solana dentro de su cadena de bloques, de Cronos, de FTM, Phantom dentro de Phantom y así sucesivamente. Por esta razón, cuando venimos a apuntar a una moneda como BONE, nosotros pensaríamos, a ver, si Chibarion llega a ser un éxito para esta gente y desarrollan una cadena de bloques muy robusta, donde más proyectos pueden transportarse y estar funcionando a una baja tarifa y de paso agregan elementos que le den una competencia o que lo puedan dar ese elemento diferenciador de otras cadenas de bloques, puede hacer que atraiga mucho capital bloqueado. En el momento que logra esa atracción, eso se refleja de inmediato en tu moneda corazón. Se refleja en BONE porque todas las personas van a necesitar pagar esas tarifas. Naturalmente, el precio se termina disparando. Así que por la emisión de moneda que tiene, a mí me parece que BONE todavía tiene un margen de crecimiento. Insisto, si una vez Chibarion lanzada en forma completa, logra traer muchos proyectos. De lo contrario, se puede quedar como otras cadenas de bloques de una buena tecnología, pero que al no tener la capacidad de llamar muchos proyectos para que puedan habitar y no construir cosas interesantes, nadie viene a visitarte y por lo tanto el ecosistema no funciona. Existe ese riesgo. ¿Qué otro riesgo tenemos? Que el circulante de BONE apenas es del 3% por ahora. Y obviamente, a medida que va saliendo toda esta moneda, puede llegar a tener un impacto inflacionario en el precio y mantenerse así por un buen tiempo. Y no va a ser hasta después de algunos años cuando la moneda pueda de verdad tener un valor mucho más interesante. Aún así, yo pienso que estos 48 centavos es uno de los precios más bajos que podemos ver en una cadena de bloques que será lanzada. Ya con una comunidad muy grande, tomando en cuenta a todos los poseedores de Chiba Inu, que esperaríamos. Igualmente, compren la moneda BONE y participen dentro de la cadena de bloques de Chiba. ¿Qué otra cosa hay que tomar en cuenta? Que la podemos llegar a comprar en sitios como Hotbit. Hay rumores de que se va a listar también en Binance más adelante. No me sorprendería porque ya una vez que Binance ha listado a Chiba Inu, es posible que le llame la atención también BONE. Dependerá de qué tanto se esté hablando y qué tan demandada puede ser esta moneda. Porque también a Binance le importa mucho el volumen que tienen las monedas que ellos están comercializando. Y Chiba Inu tiene un enorme volumen. Sin embargo, BONE está muy lejos de ser lo que es Chiba Inu a nivel de popularidad todavía. Por eso dije en este video a los que les gusta prepararse desde antes. Entonces, usted va a encontrar que en Hotbit existe la moneda BONE y también Chiba BONE. En este caso hay que buscarla del mismo dibujo del huesito para poder comprarla. Y ellos brindan algunos planes de staking con 20% de APR, 12% o también con 4.86% de API. Ya he explicado cómo funciona este staking. Le dejo el video en la esquina superior derecha. Por si usted es de las personas que va a empezar a acumular BONE desde ya. Y lo va a dejar aquí bloqueado en staking para ir generando esta recompensa. A mí, a nivel personal, sí que me llama bastante la atención. Tengo que admitirlo. Pienso que es una gran fortaleza tener una comunidad tan grande detrás de Chiba Inu. Mi única duda radica en si el equipo tendrá la capacidad de mover a todos esos holders de Chiba Inu hacia Chibarium para que adquieran también estas monedas y que puedan llegar a tener una revalorización importante, tal como ha sido el ejemplo de Chiba. Para terminar, un último detalle es que la propuesta que se había hecho desde la voz de la comunidad decía la necesidad de poder reservar 20 millones para poder preservar la red de Chibarium con los validadores que existen dentro de ella, como ocurre en las otras cadenas de bloques. Y se implementó una votación para decidir si las recompensas se iban a parar en ChibaSwap en 230 millones de BONE, de forma que te sobraran 20 millones, para lo que dije anteriormente, o si acaso el máximo supply se extiende hasta 270 millones. Este factor también es muy importante porque, desde luego, puede variar en la emisión que una... en el precio que va a llegar a tener la moneda a lo largo del tiempo. Pero bueno, ya estaremos hablando en el futuro y una vez que salga esta prueba, esta testnet pública, intentaremos estarla probando y trayendo un video completo para ustedes, como es costumbre en este canal. Chicos, espero leer sus impresiones y si este video les ha gustado, no olviden dejar una manito arriba, que siempre es muy importante. Hasta la próxima.